...de sucesos televisión, estamos con el señor José Villanueva, precandidato de Podemos Perú hacia la Alcaldía del Distrito de Comas. Señor Villanueva, al culminar esta gran exposición de varios precandidatos a la Alcaldía de Comas, ¿cuál es su reflexión, señor Villanueva? Mi reflexión es que estos eventos deben desarrollarse en todo sitio para la oportunidad que la gente conozca. Realmente la propuesta de los candidatos, que es lo que fundamentalmente se va a desarrollar y va a definir el rumbo a Comas, no va a definir los resultados electorales, sino las propuestas y que éstas se ejecuten, eso es lo más importante. Su experiencia municipal habla mucho de usted, señor Villanueva. ¿Qué es lo que propone usted el Distrito Comenio? ¿Por qué el vecino Comenio debería votar por usted? Bueno, si usted ha estado en el debate, habrá escuchado, es bastante amplio. Pretendemos hacer obras de carácter estratégico, pero en primer lugar poner por delante los valores, el comportamiento ético, porque si nosotros no predicamos con el ejemplo, no podemos luchar contra la corrupción. Si no tenemos la capacidad de escuchar a la población, no vamos a plantear obras que la gente necesite. Entonces, fundamentalmente es eso, y el resto lo he expuesto en el debate. ¿Cuáles serán las principales obras que usted le ofrece al pueblo Comenio, señor Villanueva? Lo mejor dicho, los ejes centrales de su propuesta. Bueno, en materia de limpieza vamos a hacer proyectos de inversión para adquirir una flota propia, implementar una planta de transferencia para reducir costos. En materia de obras públicas vamos a hacer otro proyecto de inversión para comprar maquinaria pesada y duplicar la ejecución de obras y evitar sobrecostos y obras de mala calidad. Asimismo, haremos obras de carácter estratégico para impulsar desarrollo económico y comercial en el distrito. Es decir, aperturaremos la Avenida México, que es un cuello de botella, la Avenida Metropolitana, que es un cuello de botella con la 50, Honduras, con la Avenida Tupac Amaru, que es un cuello de botella. Aperturaremos la prolongación de la Avenida San Carlos, formularemos ahí también un proyecto de inversión. Lastimosamente afectaremos la casa del actual alcalde y el alcalde de Saldaña, pero lo haremos. Entonces, esas obras de carácter estratégico se tendrán que sumar con otras obras de carácter de alcance interdistrital, como es la pista de Coyique con San Juan de Lurigancho. Asumir una actitud bien firme frente al peaje, ese peaje tiene que anularse, ese contrato tiene que anularse porque es lesivo, ha nacido de la corrupción, una corrupción que ha generado una pérdida de 10.000 millones de soles para el país, ya lo señaló la comisión que investiga el caso Odebrecht. En el caso del nudo que existe en la 50, hay que plantear que las autoridades de transporte, que hoy hay un Consejo Único de Transporte a nivel de Nimi Callao, asuma la responsabilidad y llame la atención, exija que el metropolitano resuelva ese nudo vial, que el gobierno central también haga la intersección de independencia con San Juan de Lurigancho a través del túnel, eso impulsa el nudo vial, que se haga un bypass aéreo en la zona de las 50 es importante, nosotros vamos a plantear, vamos a exigirlo, porque no se puede hacer un bypass subterráneo, porque ahí está la red troncal de agua de la tarjea, pero sí necesitamos que se resuelva eso, y no podemos callarnos tampoco del tema del Parque Sonal Sin Chirroca, el Parque Manhattan, bueno, retrocedió la autoridad en el tema del Parque Manhattan, Comas es uno de los distritos más contaminados de Lima Norte y de Lima, entonces Comas tiene 1.47 metros cuadrados por habitante en área verde, entonces cuando lo recomendable por la Organización Mundial de la Salud es 7 a 9 metros cuadrados por habitante, y estas autoridades no pretendían reducir las áreas verdes y no pretenden reducir el Parque Sonal Sin Chirroca, yo no creo que el metropolitano, el consorcio, los que tienen el manejo de esta administración, no tengan el dinero para adquirir terrenos privados, para comprar zona de estacionamiento, de parqueo, de mantenimiento mecánico que necesitan, lo que pasa es que se les da facilidades a ellos pensando en la empresa privada y no pensando en la población, además finalmente para decirles que en estas obras nosotros tenemos que impulsar también los teleféricos hacia las partes altas, son proyectos viables, se hacen en otros países, se hacen en Colombia, se hacen en Bolivia, etc., entonces por qué no hacerlo en nuestra zona, se han detenido dos proyectos de teleféricos, uno en Independencia y otro en Agustino, no sabemos por qué razones, pero hay la necesidad de reimpulsarlos, hay la necesidad de pelear, de hacer un gran frente de la población por grandes demandas como esta y también del hospital de Coyique. Para finalizar, señor José Villanueva, sabemos que en este momento nos están mirando miles y miles de televidentes a través de sucesos televisión y toda su cobertura por Lima Norte. Palabras finales, ¿por qué el vecino comeño debería apostar por usted? ¿Por qué el vecino comeño debería votar por José Villanueva? ¿Por qué? Y se despide el señor Villanueva. Mire, yo soy como ellos, he sido secretario general de Año Nuevo por muchos años, he vivido aquí, he sido parte de la invasión desde la edad escolar de los primeros años de estudios primarios, sigo en Año Nuevo, a pesar de haber tenido las oportunidades de ir al exterior, sigo en comas, viviendo permanentemente, trabajando por comas, y precisamente el tema de la lucha social es lo que nos jala, nos compromete, y esa lucha social por la luz, por el agua, por el transporte, contra la dictadura militar, en los paros nacionales, en las luchas estudiantiles y nacionalitarias, nos ha formado. Creo que por eso nos sentimos comeños, no es solamente por vivir, por eso llamamos a ustedes a votar, a comprometerse en este proyecto que tenemos con Podemos Perú para llegar a la alcaldía con un conjunto de profesionales y hacer una alianza con todo el pueblo comeño, con sus hijos, que acá hay mucha gente capaz, profesionales, técnicos, etc., empresarios, comerciantes, y pedimos que nos apoyen con su talento, con su capacidad y con su experiencia. Yo creo que juntos podemos transformar comas. Gracias. El 7 de octubre, ¿qué símbolo deberían marcar los comeños? Podemos, que son las dos P encerrados en un recuadro. Muy amable, muchas gracias, señor Brulla Nueva. Será hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.